Y por medio de un acto simbólico, la jurisdicción especial para la PAD le rinde un homenaje a las mujeres víctimas de la violencia sexual, entre ellas mujeres trans e indígenas. La reconocida artista plástica Dori Salcedo dirigió la obra que se realizó en el centro de Bogotá. En las manos de oro del artista Dori Salcedo está quedando plasmada esta obra de arte que le rinde homenaje a las mujeres víctimas de violencia sexual. Cada pétalo de rosa reivindica a quienes fueron golpeadas o violentadas. Esta obra se realizó en el Museo Fragmentos en el centro de Bogotá. Dos de las víctimas que representan a sus colectivos, Cata Rendón y Olga Betancur, acompañaron esta iniciativa cultural y agradecieron su exposición a la JEP. Lo importante es ese reconocimiento que no solamente se le están dando a las mujeres trans, sino a las mujeres indígenas y a las mujeres heterosexuales. La experiencia que nos deja es la visibilización y el empoderamiento de las mujeres frente a la violación sexual. Para la directora de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Pilar Rueda, el propósito es buscar herramientas no solo para que se haga justicia, sino también para conocer las necesidades de estas víctimas. Esta es una actividad que hace parte del desarrollo de la centralidad de las víctimas, con la que hemos buscado que las víctimas puedan desarrollar y trabajar sus procesos en una manera, digamos, hablada y con interlocución con la institucionalidad para diseñar instrumentos de investigación y para poner también en el centro sus necesidades y sus derechos. Otro de los fines de esta muestra cultural es que las víctimas de violencia sexual tengan garantías de no repetición, según Ángela María Escobar, coordinadora de la Red de Mujeres. Ese es el sueño y la esperanza que tenemos todas las víctimas de violencia sexual en conflicto armado, en la Jurisdicción Especial para la Paz, que se abra el macro caso de violencia sexual, para que se acabe la impunidad y puedan garantizarnos a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.